Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Luna Verace y estoy tratando de estar una vez más aquí con todos ustedes. Ya llegó la hora del espectáculo y de iniciar muy bien el fin de semana. Y es que es nada más y nada menos que con el top 3 de la semana, con las viejitas pero bonitas. Y en esta hora, pues bueno, quedó nada más y nada menos en tercer lugar, la canción de Joan Sebastián, Tatuajes. Un grande de la música, pero bueno, nos llego con esta canción, tercer lugar, Tatuajes de Joan Sebastián. Un buen томуzo. Un beso de árbolilli. Un beso de árbol. Un beso de árbol, un beso de árbol. Un beso de árbol. Un beso de árbol brillante. ¿Cómo puedes ir a tu aliento de donde yo te llevo tan yo de mí? ¡Ya sé! ¡Todo a comer aquí, mamá! ¡Qué bonita! Y bueno, en segundo lugar quedó nada más y nada menos que el vivo de aquí, de Ciudad Juárez. Juan Gabriel con una canción, la verdad también muy buena, muy llegadora, te hace llorar, pero por favor no lloren, es fin de semana, viernes. Pero nada más y nada menos que la canción de Abrázame, muy fuerte de Juan Gabriel. Segundo lugar, aquí en el Top 3 de la semana, vamos a... Saludos a Jorge Morales, a Víctor Larios, Iris Moral. ¿Qué tal? Saludos a su vida, mamá, lo que querí. ¡Para! Y nadie te gustó, quedaba su vida por mí. Abraza y que el tiempo pasa y él no se detiene. Hablaré de un fuerte amor que el tiempo encontraré. Abraza y que Dios perdona, pero el tiempo ayudó. Abraza y que el tiempo pasa y él no se detiene. Abraza y que el tiempo pasa y él no se detiene. Abraza y que el tiempo pasa y él no se detiene. Y ya está listo. Saludos a todos los que buscan a ver el Facebook, saludos. Y en primer lugar quedó nada más y nada menos que esta canción digna para empezar este fin de semana movida, bailable, cantable Y demás, para poner las fiestas, en los convines, pero bueno, ya no me quiero atrasar tanto, aquí está la canción de Match and Daddy, la canción de la botella, quiero cantar esta canción algún día La verdad es que todos nos la sabemos, así que esta canción fue la que ganó en este top 3 de la semana, primer lugar, la botella de Match and Daddy, vamos a ver A ver, saludos a Miguel Montoya, a Iris Coral, gracias hermosa y a Eric Guillén, saludos a todos Aquí estamos en vivo en Telediario 25.1, U81 cable y ya casi se va a acabar el noticiero, pero todos los días estamos a esta hora, menos fines de semana, sábado y domingo Saludos a Victor Larios hasta Monterrey y a José Larios también hasta Monterrey ¿De dónde nos están viendo? Comenta 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 ¿De dónde? Te diría, amor, un caro yo también Un caro, una casi me pregunto por qué, por qué Solito me quedé Pásame Y ahí estuvo, muchísimas gracias por votar por medio de reacciones en Facebook por estas canciones para el top 3 de la semana Mientras tanto, les muchísimas gracias a Rafaela, un tip por mis outtics de todos los días Si algo les gustó, ahí lo va a encontrar y a precios súper accesibles Así que bueno, les mando a todos un beso enorme Que tengan un bonito fin de semana, por favor, cuídense mucho Yo los voy a extrañar mucho, así que los espero el lunes Que te le dieran un octino y ves partida Recuerden seguir en mis redes sociales Alguna Verastegui en Facebook y en YouTube Y arroba Alguna Verastegui, yo bajo en Twitter e Instagram Que pasen una excelente tarde, fin de semana también Multimedios Televisión, el canal de todos Nos vemos, vamos contigo un breve ¡Excelente! Muchas gracias Y una verdad, seguimos Ahí está, buena música No hay pretexto para que no comience este fin de semana Con toda la actitud, con todo el buen ambiente, por supuesto Y ya estoy informado aquí de la mano de Terea López Bertinó Muchísimas gracias por habernos acompañado